La luna Miedo no, no tendré No me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas O el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré I want your ass here Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Junto a mí And darling, darling Darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí 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 Dolly, dolly, ser Pa' mí, oh, ser Pa' mí, oh, ser Junto a mí, junto a mí